Yo no soy guapo, no, pero caliento pa' que estés en talla. Y tú sabes que yo sin ir a Atena, me gano todas las medallas. Deja la locura que estás muy mal, tienes tú que parar. Sé que cuando me veas, que es final y que yo no tengo bomba pa' calentar. Dale, ven, avanza por el lateral. Yo voy a esperar, tú tienes que venir a Atena. Yo voy a esperar, tú tienes que venir a Atena, te tienes atrás. Tienes que venir a Atena. Tienes que venir a Atena. ¿Tú tienes que venir a Atena? Repítale conmigo, vamos a bajar. Acabo de parar, tú tienes que venir a inflar, tú tienes que venir a inflar, tú tienes que venir a inflar. Déjame preguntarte, yo tengo algo que darte, porque mi consente tú no paras de quejarte. Le he metido cojo a la situación y por poco mi cerebro se me parte. Para que yo te entiende tienes que esperarte, juega calmao, no puedes desesperarte, que yo te tengo miedo. Déjame hacerte una pregunta, tú tienes un cementerio aparte. Yo voy a esperar, tú tienes que venir a inflar, yo voy a esperar, dale por ahí, dale pa' allá. Yo voy a esperar, tú tienes que venir a inflar, yo voy a esperar, repítelo de nuevo, vamos pa' allá. Yo voy a esperar, tú tienes que venir a inflar, yo voy a esperar, eso, repítelo conmigo, vamos pa' allá. Ya no va a parar, tú tienes que venir a inflar, tú tienes que venir a inflar, tú tienes que venir a inflar. Ya te he dicho una y mil veces, que ni te me en quince, ni te me en catorce, ni te me estreses. Tienes que jugar camado, que yo no aguanto pesadeses. No digas que me vas a hacer si tú no le has dado comida ni a los peces. Mira, 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 lo que pasa es que nos robamos las cámaras y los paparazzi. Guapo tú, ¿de dónde? Si tú no lo has sacado en la mano ni un cocotaxi. Hasta el rato te veo implando, y a mí tú no me dan ni a la rodilla. Hablando de mí, párate de la silla, que conmigo se le parte la varilla, la sobrilla. Yo voy a esperar, tú tienes que venir, yo voy a esperar, tú tienes que venir, yo voy a esperar, tú tienes que venir a inflar, 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 tú tienes que venir a inflar. Tú tienes que venir a inflar, 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 tú tienes que venir a inflar. La mentira de esta resistencia Tú sabes con el beat Arqueado como la matriz Esta gente cree que es mí Yo soy la técnica de Bruxelles Somos gazaos, somos gacíos ¿Qué es Omar? Seguro Unido champions La mentira de esta gente Se le brilla bien Es que somos gacíos Seguimos haciendo los contis No nos hacemos Tú tienes que venir a inflar Aquí te voy a esperar Dale para eso El padrino y el ahijado Crazy Goli Joder Junior Ahora van a ver los resultados Dejándote la marca Vamos a ver